Presenta Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Estos son los Alpes italianos, pero ahora vamos a cruzar hacia los Alpes suizos. Nos vamos a tomar en esta estación el tren que nos lleva hacia Saint-Maurice. Y ahora estamos en Suiza. Todo el resto del trayecto va a ser a través de Suiza. Pasamos arriba de los 2.000 metros de altura. No hay más árboles, pero si hay túneles como este, hay que tener mucho cuidado. Saint-Maurice es un lugar que no tiene precio. Realmente no tiene precio porque las tiendas son tan caras que no le ponen precio a las cosas. Una barrita de chocolate chica vale más o menos unos 800 pesos uruguayos. Mi paladar es exquisito, pero no tanto. Estas carteras pueden estar buenas. Negras, sobrias, no me van a costar muy caras. 4.500 euros. Vamos a conocer un país que cambió de nombre y fronteras muchas veces. Tiene una historia de 7.000 años. Fue ocupado por los celtas, por los romanos, por los musulmanes. Y desde 1918, en la Primera Guerra Mundial, sus fronteras se modificaron permanentemente. Vamos a conocer Serbia. Serbia tiene una conexión muy fuerte con Sudamérica y en especial con Uruguay. Porque cuando este país era Yugoslavia, se presentó al primer mundial de fútbol en 1930. Fue la vez que llegaron más arriba en el ranking. Llegaron a semifinales y perdieron con Uruguay por 6 a 1. Está tan arraigada esta época y ese logro en la memoria de la gente, que hace muy poco tiempo aquí se hicieron dos películas dedicadas al tema. El nombre de esas películas es justamente Montevideo. ¡Lugoslavia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la región de Lombardía, más al norte de Italia, estamos en Tirano, un pequeño pueblito. Y esta agua es el deshielo de la montaña, porque estamos contra los Alpes. Estos son los Alpes italianos, pero ahora vamos a cruzar hacia los Alpes suizos. Tirano es un pueblo pequeño, pero con un nivel económico muy alto. Tengamos en cuenta que estamos en uno de los estados más ricos de Italia, pero además estamos junto a Suiza. Y estamos además en el lugar de donde parte el tren, que va hacia uno de los lugares más exclusivos del mundo. Donde pasa en el invierno, la realeza y las personas más influyentes del jet set. Así que vamos a ir a conocer ese lugar. Pero primero queríamos conocer cómo es esta ciudad, que también le da vida a ese sitio. Porque estamos en la parte italiana y muchos italianos cruzan hacia el lado suizo a trabajar. En los últimos meses se hizo un referéndum en Suiza para limitar la cantidad de gente de Italia y de otros países que entra a trabajar a Suiza. Y como el pueblo de Tirano está entre las montañas, la tierra cultivable es muy poca. Sin embargo, se las arreglan históricamente para cultivar, por ejemplo, viñas, viñedos. Los plantan en terrazas contra la montaña. Y el vino, el vino tinto, tiene denominación de origen aquí en Tirano. Es muy bueno. Generalmente es plantado en fincas familiares y se cosecha a mano. Las partes bajas, en los valles de las montañas, muy pequeños, se utilizan sobre todo para plantar maíz, alfalfa y praderas. Para darle de comer a las vacas que producen leche y esa es otra de las producciones locales. Además, por supuesto, del turismo que últimamente es lo que da más ingresos a este pequeño pueblito de Tirano. ¿Por qué? Porque está conectado con Suiza. Y hacia ahí es a donde vamos ahora, hacia la estación de tren, a tomarnos el trenino roso, el trencito rojo, así lo llaman. Tiene unas vistas espectaculares porque va por el medio de los Alpes suizos y conecta directamente con San Morís. Y en Tirano podemos encontrar lo típico de un pueblo de la montaña. Un pequeño pueblo con casas de piedra, flores en los balcones y últimamente muchos bares, restaurantes y cafeterías. Es el lugar ideal para pasar el invierno o en verano para disfrutar de los Alpes. Y desde aquí nos vamos a tomar en esta estación el tren que nos lleva hacia San Morís. Ya estamos saliendo de Tirano y estamos a unos 429 metros sobre el nivel del mar. Un punto relativamente bajo si tenemos en cuenta que vamos a superar los 2000 metros en el punto más alto de la vía cruzando Bernina. La primera parada es en Italia pero apenas salimos ya, cruzamos la frontera. Y ahora estamos en Suiza. Todo el resto del trayecto va a ser a través de Ciudad. A medida que vamos subiendo nos vamos acercando cada vez más hacia el punto más alto de la vía. Y en este punto de Bernina hay dos lagos, el lago blanco y el lago negro. Como es un punto alto de la montaña después deriva en el agua hacia todos los ríos más grandes de Europa. Y además es un punto de división lingüística porque hacia un lado se habla alemán y hacia el otro se habla italiano. Y ahí viene el túnel. Y ahí viene el túnel. Con 2253 metros sobre el nivel del mar. Desde los 429 en Tirano hay más de 1800 metros de diferencia que lo recorren solamente 22 kilómetros. La vía tiene una pendiente permanente de un 7% y no tiene cremallera. O sea que es realmente una inclinación muy grande de una obra de ingeniería majestuosa que se terminó en el año 1930. Ya estamos arriba de los 2.000 metros de altura. No hay más árboles pero si hay túneles como este hay que tener mucho cuidado. porque te puede cortar una mano. Se terminó el túnel. Hay que tener cuidado en serio porque te arranca la cabeza. Están construyendo refugios que van sobre la vía para los aludes. Son construcciones de hormigón que cubren parte de la vía en la zona de la montaña donde hay desprendimiento. Ahí viene otro refugio. Y hay un helicóptero que es el que lleva el hormigón para la construcción. Ahí viene otro. Cuidado. Te descuidas un minuto y te quedas sin algún miembro de tu cuerpo. Probablemente sin la cabeza. Este es el lago blanco. Este es el lago blanco. que está formado por el hielo de los glaciares. Los glaciares son nieve permanente y hielo permanente. Lo que vemos en la cima de esta montaña es espectacular el color de este lago. Está formado por una represa que se hizo en el año 1910. La represa se construyó de forma paralela a esta vía de tren. Y este lago es el que deriva las aguas para dos de los ríos más grandes de Europa. El lado italiano es el río Poque, es el río más largo de Italia. Y de ahí después estas aguas por supuesto van al mar. El lago negro es más oscuro porque es agua solamente de manantial. No tiene agua de glaciar. Este es mucho más claro, más transparente. Todo el recorrido es realmente espectacular. Y acá acabamos de llegar a Hospicio Bernina, que es la estación de tren más alta de esta vía. Vía que además fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNED. Este lago está formado por un embalse que se hizo en el año 1910 para hacer una central hidroeléctrica. Y la energía eléctrica que produce esta central es utilizada por el tren. Este tren es totalmente eléctrico en todo su trayecto. La energía que nos está moviendo es la misma energía que está acumulada en el hielo ahí arriba de la montaña. Porque esa agua cuando se derrite llena el embalse de glaciar y después mueve las turbinas que producen energía eléctrica. Que a su vez mueven este tren y nos llevan a nosotros hasta San Morix. Voy mirando para atrás porque si llega a venir un túnel no me voy a enterar. Me voy a enterar cuando se sienta el gol. Vos avísame cuando venga el túnel. Vos avísame cuando venga el túnel. Vos avísame cuando venga el túnel. El agua que viene hacia este lado desemboca en el río Danubio. Y el agua que va hacia el otro lado del lago desemboca en el río Po. Y vemos teleférico porque en invierno esto está cubierto de nieve. Es uno de los puntos más famosos del mundo para esquiar. Y las pistas de esquí que están en la montaña son alcanzadas a través de estos teleféneos. Y llegamos a uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. Estamos en San Morix. Vamos a recorrer este pueblo porque es un pueblo chico. Pero está al costado de un lago, tiene termas. Y además es uno de los centros de esquí, de vacaciones, de invierno. Más importante del mundo porque aquí viene la clase social más alta del planeta. Es muy sencillo pero realmente muy caro. Este es el lago de San Morix. Ya nos damos cuenta del nivel que hay en este lugar. Las casas son como castillo. Esta es la estación de tren. Pero para acceder al pueblo desde la estación no hay que caminar. No hay que subir una escalera. Hay una enorme escalera mecánica donde uno se para. Y directamente es transportado hacia el centro de San Morix. Así que vamos a la escalera. Y esta es la escalera mecánica de entrada a San Morix. La primera vez que entro a un pueblo. Y tengo una escalera mecánica de... ¿Cuánto mide? ¿Cien metros de largo? Ah, sí, subiendo. No, más de 100 metros de largo. Claro, es muy alto, ¿no? Estamos en la montaña. Entonces para evitar tener que subir a pie, la mejor idea que se les ocurrió fue construir una escalera mecánica. Y ya tenemos que ir a la casa de San Morix. San Morix es un lugar que no tiene precio. Realmente no tiene precio. Porque las tiendas son tan caras que no le ponen precio a las cosas. ¿Por qué? las personas que vienen aquí no les importa cuánto cuesta les importa simplemente tenerlo mejor pero vamos a conocer un poco más a ver cómo estamos en suiza los chocolates suizos son famosos en todo el mundo así que vamos a entrar a la chocolatería suiza más famosa de santuría el olor delicioso a ver por ejemplo tenemos estos bombones que cuestan tres euros cada bombón pero es espectacular no me comería todo lo que hay acá me pasaría todo el día que ah mira lo que es esto, chocolate fundido con avellanas con frutos secos ah me vuelvo loco, ah mira lo que es esto, esto es en cacao esto lo compras por aquí, esto es la fruta del cacao imagínense para llegar a san morince el cacao tuvo que atravesar medio mundo así que por eso sale muy caro y además obviamente los productos son excelentes pero pagar cuatro euros un bomboncito así y son unos 120 pesos por bombón, hay que disfrutarlo mucho me acaban de aclarar una cosa importantísima que este es el sector de los chocolates artesanales y el precio es por los 100 gramos o sea que habría que multiplicar lo que yo le dije más o menos por tres o sea que estarías comiéndote un bombón por unos 200 pesos uruguayos más o menos una barrita de chocolate chica vale más o menos unos 800 pesos uruguayos este así que vamos a ir hacia otro sector a ver qué encontramos porque mi palabra es exquisito pero no tanto bueno dejamos atrás la chocolatería y vamos a dar una vuelta por san morince bueno no compré chocolate así que voy a llevar algún regalo a ver estas carteras pueden estar buenas está bastante sencilla no? negra sobria no me va a costar muy cara 4.500 euros capaz que les llevo alguna de estas más chiquitas esta no debe costar mucha muy cara esta capaz que les llevo otra cosa 2.570 euros a ver porque vale 2.570 euros ah porque la venden en San Moritz es increíble esto porque además las construcciones son sencillas es como cualquier pueblo de la montaña si son casas lindas pero a ver este es uno de los mejores hoteles que hay y tampoco es una cosa que llame demasiado la atención sin embargo lo que sale caro es la exclusividad de estar en este lugar que empezó a tomar auge en la década de los años 20 y a partir de ese momento como las celebridades vienen aquí se volvió uno de los sitios más caros del mundo y esto es San Moritz la verdad que el lugar es espectacular realmente estamos en la altura de los Alpes frente a un lago hay termas es un sitio exclusivo muy caro pero se mantiene tal cual como las villas del resto de los Alpes o sea que es para disfrutar la naturaleza y así lo quieren mantener de hecho frente a estos hoteles que pueden llegar a costar miles de euros por día vemos ovejas pastando plácidamente ese es el espíritu es la armonía que se quiere mantener en este sitio que es básicamente una villa de veraneo o de vacaciones de invierno para la realeza para la nobleza para las celebridades o para la gente que tiene mucho pero mucho pero mucho dinero el 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia acompáñanos en este viaje para disfrutar Arrasco Viajes desde hace 10 años la nueva forma de viajar ¿Qué hay más lindo que hacerse un momento de relax para uno y tomarse un buen café? Y nosotros tomamos café Señor de la selección de granos al envase Señor hace todo para llevarte un café siempre fresco Señor café fresco para sentir más la vida y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia nada como un café fresco para sentir más la vida y café fresco es Señor de la selección de granos al envase Señor hace todo para llevarte un café siempre fresco Señor café fresco para sentir más la vida Vamos a conocer un país que cambió de nombre y fronteras muchas veces tiene una historia de 7000 años fue ocupado por los celtas por los romanos por los musulmanes y desde 1918 en la primera guerra mundial sus fronteras se modificaron permanentemente vamos a conocer Serbia Las armas que vemos al fondo fueron utilizadas hasta hace muy poco tiempo en las calles cuando la guerra civil fue modificando los nombres y las fronteras estamos en Belgrado y Belgrado fue la capital de diferentes países a lo largo de muy pocos años desde la ex Yugoslavia pasando por Serbia y Montenegro hasta hoy Este es el río Saba que hoy cruza Belgrado la ciudad se extiende a los dos lados del río pero antes del siglo XX este lugar definía las fronteras de dos grandes imperios de hecho estamos ahora sobre una gran fortificación que desde el siglo XVIII defendió la ciudad y defendió el reino de Serbia porque del otro lado pasando las orillas del río estaba el reino de Bulgaria esta es una gran fortificación que ya desde el año 1000 se utilizaba para observar hacia el otro lado de hecho el Danubio y el río Saba definen una gran planicie por lo tanto esta altura era fundamental para ver llegar sobre todo a los musulmanes que venían desde Estambul con sus tropas y perteneció al imperio otomano y ese fue solamente un capítulo de esta historia donde la ciudad de Belgrado perteneció a diferentes imperios hoy Belgrado es una ciudad que crece permanentemente a pesar de que la guerra terminó hace relativamente muy poco tiempo 22-23 años las familias aquí generalmente están compuestas por diferentes etnias hay musulmanes hay croatas hay serbios hay distintas religiones y todos conviven porque son familiares pero durante la guerra esto no fue así se separaron e incluso luego de la guerra hubieron familiares que hablando de en qué batalla habían estado peleando se dieron cuenta de que se estaban disparando unos a los otros lamentablemente este tipo de guerras por etnias o por religiones guerras civiles que terminan enfrentando a familias enteras se siguen dando y hoy este lugar a pesar de ser tranquilo y una ciudad que crece permanentemente con una estabilidad que ya lleva dos décadas sin embargo está en un territorio donde todavía hay conflictos e intereses justamente por ser de diferente etnia o religión de hecho muchas de las fronteras por ejemplo Kosovo todavía no están definidas del todo Kosovo se define como una semirepública y está dentro de Serbia así que es probable que en los próximos años o dentro de muy poco tiempo volvamos a ver lamentablemente este tipo de enfrentamientos mientras tanto Belgrado sigue creciendo y cada uno de los monumentos nos recuerdan parte de ese pasado muy efervescente que lamentablemente todavía se mantiene hasta hoy cuesta imaginarse que hace tan solo en los 20 años las personas que vemos hoy caminando por la calle estaban escondidas en refugio porque esta ciudad estaba siendo bombardeada desde ese momento desde la paz hasta hoy las cosas empezaron a cambiar la economía lentamente empezó a mejorar y la gente cambió totalmente su forma de vida así que vamos a empezar a caminar para ver cómo es hoy el centro de Belgrado y caminando por el centro de Belgrado podemos imaginarnos que estamos en cualquier capital europea de hecho los edificios las construcciones la arquitectura se asemejan mucho a cualquier ciudad grande de Europa sin embargo en el centro no todo es tan perfecto hay edificios que todavía están bastante deteriorados algunos incluso con cicatrices de la guerra pero dentro de todo la ciudad se fue acomodando tenemos por ejemplo estos pasajes que se van dando dentro de los edificios antiguos pero en las épocas de los bombardeos la gente se refugiaba justamente en los pasajes subterráneos o en los refugios hechos especialmente como había tanta gente es una ciudad que tiene dos millones de habitantes muchos no llegaban a encontrar refugios apropiados y justamente se refugiaban en los sótanos o en los lugares más escondidos de la ciudad la mayoría de las personas que están caminando por aquí por esta calle vivieron de forma muy violenta los bombardeos y la guerra que por suerte ya hace dos décadas quedó atrás para vivir dignamente en Belgrado se necesitan unos 1500 euros para tener una idea de los precios un sueldo promedio son unos 600 euros un alquiler de un apartamento de unos 50 metros cuadrados está entre 300 o 400 euros pero incluye todos los servicios luz, agua e impuestos no hay que pagar más nada no parecería mucho pero hay que tener en cuenta que el gobierno tiene planes sociales que hacen la vida más fácil por ejemplo cuando una mujer quiere tener un hijo al nacer el niño tiene un año de licencia con el 100% de su sueldo pago y si tiene el tercer hijo el gobierno le da dos años de licencia con todo su sueldo a esto también hay que sumarle que la salud y la educación son absolutamente gratuitas y muy buenas por lo tanto la gente no tiene necesidad de pagarse una universidad privada para tener un buen nivel educativo todo esto por supuesto hace la vida mucho más fácil a pesar de que los sueldos no son en general demasiado altos la economía de Belgrado depende básicamente de la industria el comercio y los servicios pero además esta ciudad está rodeada de cultivos entonces estos cultivos también abastecen a Belgrado y hay que tener en cuenta que es una de las pocas capitales del mundo que no depende del resto del país para su subsistencia Belgrado entonces gracias a sus cultivos puede autoabastecerse en cuanto al deporte Serbia tiene una conexión muy fuerte con Sudamérica y en especial con Uruguay porque cuando este país era Yugoslavia se presentó al primer mundial de fútbol en 1930 fue la vez que llegaron más arriba en el ranking llegaron a semifinales y perdieron con Uruguay por 6 a 1 está tan arraigada esta época y ese logro en la memoria de la gente que hace muy poco tiempo aquí se hicieron dos películas dedicadas al tema el nombre de esas películas es justamente Montevideo el gran triunfado fuerte joven un regalo ¡Lugo Clavia! un regalo que nadie me quitó el 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia Eslovenia y Croacia acompáñanos en este viaje para disfrutar Rascoviajes desde hace 10 años la nueva forma de viajar quiero hacerte una invitación a reflexionar más o menos no es igual o sos enfermero o no sos enfermero solo acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente pensá en esto si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de acompaña contigo y tu familia acompaña enfermeros que te cuidan infórmate por el 0800 8939 la historia de este lugar puede definirse básicamente en dos nombres Tito y Milosevic de este lado está el lugar en donde vinieron a buscar a Milosevic para llevarlo preso luego de la terrible guerra civil y de este lado está el sitio en donde está enterrado Tito Tito fue quien comenzó a definir esta historia cuando en 1945 fundó el Partido Comunista y a partir de ese momento gobernó durante 35 años Yugoslavia estamos en el punto más alto de Belgrado y estamos también en un símbolo de la ciudad vamos a conocer la iglesia de San Saba como la mayoría de las historias en Belgrado esta viene desde hace muchos años atrás resulta que en el siglo XII había un príncipe que decidió hacerse monje cuando lo hizo cambió su nombre y se puso Saba a partir de él se empezó a desarrollar la iglesia ortodoxa luego fue convertido en santo y esta iglesia está hecha justamente en su honor es la iglesia de San Saba esta iglesia es impresionante de hecho el modelo de construcción de la iglesia es el de Santa Sofía en Estambul es una planta central pero incluso esta es más grande que Santa Sofía todavía está en construcción y tiene capacidad para 10.000 personas el dinero para terminar esta construcción viene de Rusia y se estima que se van a gastar aproximadamente unos 20 millones de euros para terminarla desde el bombardeo en la segunda guerra mundial esta iglesia permanentemente estuvo siendo restaurada y todavía sigue siendo así a pesar de haber pasado varias décadas para tener una idea del tamaño que tiene este diseño original que se mantiene según los planos a pesar de haber pasado cientos de años de antigüedad se estima que va a ser terminada recién en el año 2026 y ahora vamos a entrar a la cripta de la iglesia es impresionante porque como está siendo construida sobre la base de los planos originales es como si estuviéramos en una iglesia de hace cientos de años atrás recién terminada vean lo que es la cripta todo esto son láminas de oro y todos estos dibujos son nuevos cuando visitamos iglesias tan antiguas o de diseño tan antiguo estamos acostumbrados a ver las pinturas un poco deterioradas y es parte del encanto pero en este caso vamos a acercarnos para ver la perfección de cada una de estas pinturas porque están recién hechas todo brilla todo es de oro y lo único que podemos decir es que nos deslumbramos al estar acá abajo tengamos en cuenta que estamos en el subsuelo de la iglesia esta es la cripta así que solamente hay que imaginarse lo que va a ser la iglesia en la parte superior cuando quede terminada claro todavía faltan muchos años para eso pero realmente va a ser espectacular es increíble no me quiero ir de acá y la verdad que me podría pasar horas observando cada una de las pinturas y disfrutando de los reflejos en las láminas doradas pero están en construcción todavía están trabajando vamos a salir de la cripta y volvemos a la parte de arriba Tito que fue el gobernante que quedó después de que los rusos liberaron esta zona representaba al partido comunista por lo tanto no tenía muy buena relación con la iglesia y que hizo decidió antes de que se terminara de construir la iglesia construir un enorme edificio en este mismo lugar pegado la biblioteca entonces esta biblioteca serviría de punto de referencia para que las personas cuando se terminara la iglesia no dijeran vamos a reunirnos en la iglesia dijeran vamos a reunirnos en la biblioteca aquí hay una capilla muy pequeña al costado pero que está restaurada y así va a ser la iglesia del fondo en su interior solo que mil veces más grande es espectacular no queda un centímetro que no esté pintado llegamos a la iglesia llegamos a la ciudad de los grandes rascacielos de las enormes obras de ingeniería una ciudad construida en varios niveles sobre un pantano estamos en la ciudad de los vientos vamos a descubrir Chicago en el año 1850 la ciudad no era así el río estaba contaminado y esa agua era lo que tomaban los habitantes eso y el incendio y el incendio de 1871 terminaron de cambiar definitivamente la ciudad que se transformó por el diseño y las obras de ingeniería en uno de los lugares más espectaculares del mundo todas las columnas que estamos viendo sostienen literalmente la ciudad de Chicago arriba nuestro están los edificios las calles las tiendas e incluso las plazas pero si volvemos a girar para este lado nos encontramos con la tranquilidad del río y la vista espectacular que ofrece la costa contra el cauce y las fachadas de los edificios imponentes así que Chicago realmente es una gran obra de ingeniería y una maravilla del diseño que está pensada perfectamente para que funcione a nivel del peatón pero también a nivel fluido del tránsito ahora vamos a recorrer un poco la costa mientras los autos corren por encima nuestro y los peatones caminamos al nivel del agua eso que vemos atrás es una lancha que va limpiando el río las personas van con calderines juntando todo lo que pueda haber quedado flotando en el agua y eso pasa permanentemente no solamente en el río en la ciudad en las calles por eso vemos todo absolutamente limpio más allá de que la gente conserva también la ciudad se encarga de mantener la limpieza en la ciudad ¡Suscríbete al canal!